¡Señoresa! ¡Señoresa! Y en mí se lo querí, que en el rey se lo vendan a cibir. La ventanilla y el tele me alejarte y cantando, el cambio viva llorando, tú ipodichó que te espirí. Los ángeles connecting, una distancia que no sirve, lograr de mi memoria apartar y hacer que te echa al olvido, ay mi ser que lo ha querido y hoy tu que va a echar, mañana cuando yo muero me vengo para de mi, baile ya no le va a pedir, al que me llega el momento, iré de mi campanita pero ya donde nací el visto de la tristeza siempre no pongo al pensar, como pueden olvidar que el mundo de mis paisanos, la chopa de barba con tal capacidad santiagueño no descendiendo de esa manera, el cerro de la chacarera por otra de esa portada, el suelo de la mansilla, la muerte no es el campeón La otra noche a mis hermanos, cada vez encontré, así no lo sí soñé, fue que despierto lloraba, muy lontana se miraba, el rancho aquel que dejé ¡Gracias! ¡Gracias!